Daniela quiere sacar su licencia de manejar para desplazarse desde su trabajo en Alajuela a la universidad en Heredia. Sin embargo, ella tendrá que esperar al menos tres meses para hacer la prueba. Pude encontrar una para el 16 de agosto y llamé desde el 2 de junio y ella es la más próxima, fue lo que me dijeron, porque en ningún lado hay campo. Lo único que me dijeron es que la ponía para ese día o tenía que estar llamando porque iban a abrir unas extraordinarias, pero que no sabían cuándo porque dicen que esas citas las da el COSEI. Como ella, 4 mil personas deben aguardar entre tres y cinco meses para la cita. Incluso algunos tienen que realizar la prueba en alguna de las sedes regionales. El Centro de Llamadas de Educación Vial se encarga de recibir y dar las citas. Sin embargo, hay tanta demanda que le solicitan a la gente llamar cada hora para ver si se abre algún campo. Se intentó hablar con Hugo Jiménez, director del COSEVI. Sin embargo, en su oficina se informó que hasta mañana hablará sobre este problema.